Aunque aún no se ha definido quién será el nuevo decano del Colegio de Abogados de Cajamarca, el Comité Electoral programó la nueva elección para este domingo 13 de marzo en su sede institucional. Que se va a llevar a cabo este domingo que viene, domingo 13 de marzo, entre los dos candidatos que no pudieron superar el 50% más uno que es el estatuto. En este caso, el doctor Jorge Miguel Malka Vásquez y el doctor Custodio Contreras Rioja. El actual decano, Ricardo Araujo, informó que fueron dos candidatos quienes pasarán a esta segunda vuelta electoral. Señaló que este proceso contó con la participación de la OMP. Se ha llevado todo el proceso electoral el domingo pasado, con mucha transparencia. Ha habido intervención como veedores personal de la OMP. Y ellos mismos incluso allá en las redes sociales han felicitado el proceso en sí realizado el día domingo. Han votado algo de 1.200 abogados. Esperamos que este domingo, bueno, algunos por motivos diversos no han podido asistir en atención a que tienen algunas otras actividades y han presentado algunas sus dispensas. Sin embargo, en esta oportunidad, este domingo 13, pueden acudir nuevamente a sufragar. Los hombres de leyes podrán hacer uso de este derecho desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los resultados se darán a conocer el mismo día culminado el conteo oficial de los votos emitidos. Sí, hacemos un llamado entonces a todos los abogados inscritos en el Colegio de Abogados de Cajamarca a efecto de que concurran a este domingo 13 de marzo en la Casa del Abogado donde se van a llevar a cabo las elecciones complementarias para elegir justamente a toda una junta directiva que va a administrar los destinos de nuestro Colegio de Abogados desde este abril 2014, 2016 hasta abril 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!